¡Ahora, ahora, ahora! ¡Dale, dale, dale! ¡Que la gente está que explota! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo les va? ¿Cómo andás, Malda? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Te fue bien la semana? ¿Todo bien? Bien, bien. Una vida aburrida, pero por suerte... ¿Tu vida es aburrida? Sí, bueno, pero por suerte tenemos este momento en donde nos vamos a pasar realmente bien. En este momento no es aburrida tu vida. De esta hora no, lo prometo. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Tiene la Palabra. Hoy tenemos a ellas que tienen muchas cosas en común. Claro, porque son actrices, son conductoras, son todo lo que les pidan... Bailan, cantan, besan, son heroínas de novena, todo. Tienen algo en común también, que son cuerpos perfectos. ¿Cómo sabemos? Y no les estoy mintiendo. Mirá, qué seguro que lo decís, muy bien. Bueno, esta noche tienen la palabra Laura Oliva y Soledad Silveira. Por favor. ¿Tienen buro perfectos? Sí, no, perfecto. Obvio. Bienvenidas. ¿Qué estás? Bienvenidas. Si quieren tirarse a la tribuna pueden, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Al final. Muchas gracias. Muchas gracias. Las quiere la gente, las quieren, las quieren. Somos queridas, somos perfectas, somos muchos, somos los cuerpos perfectos. Tienen la palabra esta noche Laura Oliva Cerea Silveira y esta es la presentación. No puede dudar de que esa mujer tiene tarro. Vino una vez al programa, se lo llevó a usted de esposo. Yo fui durante dos años, una vez por semana y no me invitó ni siquiera a un tentempié. No tuvimos una nieve loca, una alegría, nada. ¿Se da cuenta? Si hay algo que queda feo, es una mina o un tipo intentando aparentar menos edad de la que tiene. Una cosa es llevar dignamente la edad que tenés y otra es que quieras hacer snowboard recién operado de la cadera. ¿Viste que no había que tener miedo? Qué bien, campeón, ¿eh? Pasó un milagro esta noche. ¿Milagro? ¿Por qué? Porque quiere que a ustedes se le cumplan las cosas. ¡Buenas noches! ¡Por fin, juntos! A mí me ha pasado estar en Córdoba, ir a una bailanta. No puedo bailarlo como lo baila el cordobés. Señor, por favor, señor, por favor. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! La verdad que es difícil elegir, ¿no? Ahí estabas solita, que estabas con la Paul. ¡Buenas noches! Sí, eso es campeones, supongo, por lo chiquito que se nos ve. Campeones. Y después como con las dos cosas pegadas, fíjate, porque campeones creo que fue 97, 98 y 99 hago, o 2000 y 2000, no, sí, 99 y 2000, Gran Hermano, 2001, no me acuerdo ahora, pero ahí anda. ¿Qué te pasaba con las críticas y los comentarios de la gente que decían, ay, solita, cómo conduce? Bueno, lo que tuvo Gran Hermano, a mí me gustaba la energía que tenía yo, no sabés lo que estudiaba, me pasaba horas, las horas que ellos estaban adentro de la casa, yo supe cosas que pasaron en esa casa, ni que todos los editores que estaban en el control sabían. Es raro para una actriz trabajar sin guión, vos sos actriz de formación, ¿no? Me encanta la pregunta, yo en ese momento hice Gran Hermano con Saula Benavente, hoy una productora de cine, directora, le encantan los guiones, y yo empecé con Saula, la convoqué a Saula porque la quería muchísimo, me parecía que me podía acompañar en esa tarea, y escribíamos todos los guiones. Ah, escribías todas las presentaciones. Nosotras, sí, esto de inventar frases, de tratar de buscar, una amiga periodista también colaboró, siempre estábamos viendo a ver de qué manera las preguntas cuando salían de la casa, siempre estábamos trabajando, todo el tiempo. Laura, ¿y vos los monólogos los escribís, los mis pontáneos? Mira, está buena la respuesta de Solita porque me parece que en ese sentido se pegan, ¿no? Y me parece que en ese sentido también está bien hecho el trabajo. Que la gente tenga la fantasía, que se nos ocurra a nosotros eso, quiere decir que está bien hecho el trabajo. Los monólogos de Acetio de Oliva de los cinco años los escribe mi gran amigo Cristiano Alonso, que está compartiendo conmigo ahora el programa, el nuevo programa que se llama Saturday, la semana está perdida, lo conocen como el máximo Kirchner de la nata, y todos los monólogos están escritos desde la primera palabra hasta la última, y yo los dos primeros años me lo sabía de memoria, todo el monólogo entero. El tercer año pedí telepronter porque si no me iba del canal porque me estaba quedando la cabeza así. Claro, es muy difícil. Pero tenía el oficio de Nico, que también hacíamos letra y que le pedíamos a alguien detrás de cámara que tuviera una cartulina con lo que llamamos palabras guías o disparadoras. ¿Ese personaje con Nico estaba actuado, estaba, por lo menos ensayaban? No, no, con él no ensayaba, pero estaba todo guionado. Estaba todo guionado. Pero con él era en el momento. Con él era en el momento. Lo único que quiero abrir un paréntesis que ese reproche que yo le hago en ese tape que encontraron, es muy loco que ahora yo esté trabajando con Florencia Raji, porque lo que yo le digo ahí es, ella vino una vez y terminó casada con usted, y yo fui durante dos años porque yo estaba en la tribuna cuando Florencia fue de invitada y Nicolás murió y se enamoraron y fue el lado oscuro del corazón, los dos se levantaron así del piso y fueron uno hacia el otro. ¡Qué lindo! ¿Te acordás de ese momento? ¿Te acordás? Perfectamente. ¿De verdad se sentía eso? Ah, sí, fue como wow. Tuvieron los aviones en el aire. ¡Qué lindo! Sí, sí, Florencia era una, bueno, una, bueno, es, pero digo, era una pendeja, vino con el pelo suelto y así muy, qué sé yo. Bueno, Nicolás era... Ahora está igual. Está igual, está igual. Es divino. Nicolás era un camión con acoplado, lo sigue siendo, este, y nosotros estábamos todos sentaditos en la tribuna así con Karen y de repente desaparecimos. Claro. Y cuando volví a hacer la policía con él ahí, hice eso, del reproche de no puede ser, ella vino una vez y te terminó casando, tuvo hijos y yo durante dos años, pues la policía estaba un poco enamorada de mí. Con realidad. ¿Te siguen insistiendo con la policía? Sí. ¿Y te querés morir? Sí. Es como... Es tu muchacha ojo de papel. Es mi mujer chacha ojo de papel, es mi Mediterráneo, viste que una vez yo fui a ver un recital de Serrat y estaba presentando un nuevo disco y en el medio del nuevo disco paró todo cabrón como buen catalán y dijo, déjenme, escúchenlos por lo menos, los nuevos temas. Después canto Lucía, meditarlo, lo que ustedes quieran. ¿Pero no está bueno eso, lograr algo tan importante con un hecho artístico? ¿Por qué? Pero todo el mundo se recuerda por eso. Déjame vivir. Hay gente que se la pasa toda una vida haciendo una carrera y no la reconocen. No, porque hay algo que también el actor lo vive como, el cantante en este caso, lo vive como, bueno, nada, lo nuevo que estoy haciendo, ¿no? Por eso puse el ejemplo de lo de Serrat, porque lo que el tipo dijo fue, escuchen lo nuevo, después hacemos lo que ustedes quieran. Pero denme la oportunidad de mostrar esto que me mandaste. Yo quería que lo arreste justo, quería bien. ¿Se compó se ha arrestado? ¿Maldati? Sí, se compó se ha arrestado. Ahí había mucha fantasía. Y Solita, ¿cuál es tu Mediterráneo, tu muchacho de papel, tu policía? La gente te recuerda, te dice. Bueno, está obviamente Gran Hermano, están Rolando Rivas en primer lugar. Eso es algo que se ha pasado de generación en generación. Eso sobre todo me doy cuenta en los taxis, por supuesto. Este, y... ¿Se sueltan los taxistas con vos y te cuentan cosas? Yo pregunto, vos sabés que yo soy preguntona. Sos preguntona, soy muy preguntona. Claro, además para investigar personajes, ¿no? Siempre me interesa saber de la vida del otro. Y las escenas con Laporte también, ¿no? Sí, sí, muy divertido este Osvaldo, le mando un beso enorme. Sí, sí, me ha hecho reír ese hombre como pocos galanes. Gran persona. ¿Cuántos años de carrera Solita? ¿Cuántos? Tengo 66 años. Y empecé a los 12, si sacamos la cuenta, creo que son 54 o 52. No tenés ningún rollo en decir tu edad. No, ningún rollo. Y hablando de rollos... Muy bien. Muy bien esa concatenación. Claro, esta es televisión. Malnati, que es la revista. Nosotros tenemos un equipo de 30 guionistas trabajando para Malnati, para mí. Porque ustedes están ahora presentando cuerpos perfectos. Y justamente, bueno, el rollo o la barriga o la panza tiene un lugar central en el guión. Sí, ojalá fuera solo el rollo. Sí, es uno de los tantos. Son dos de los tantos, ¿no? Sí, la obra plantea... Ay, no había visto nada, mirá. ¿Eh? Mirá, yo tampoco. Ahí estamos viendo. Todas bellísimas mujeres, además. Ah, no sabíamos que tenían... No sabía que tenían esta... Bueno, acá más o menos van viendo... Yo soy la maestra de ceremonias, como habrán visto ahí las chicas. Ahí al final nos juntamos y hacemos como una reivindicación a tratar de mirar nuestro cuerpo por dentro, ¿no? De habitar nuestro cuerpo, ¿no? De estar mirándolo todo el tiempo como una foto, tratando de estar permanentemente perfectas. Es como una reflexión a paremos un poco, chicas, paremos un poco. Pero trabajando con la imagen, en ambos casos, qué difícil es eso. Despegarse de la imagen, que no me importa y que de repente te contratan... No, bueno, vos sabés que todo en su medida, ¿no? Quiero decir, obviamente, lo que rescatamos en la obra, bueno, hagamos gimnasia como tu texto... Pero porque nos gusta, porque nos hace bien, no entrar en la locura. Digamos, ¿no? Empezar a estar en el, ¿cómo se llama? El escalador para tener la cola, ¿viste? Que después terminás rompiéndote las rodillas. Claro. No lo digo porque me pasó. Todo lo que digas será usado en tu contra, Solita. Solita, vos en tu rol de heroína romántica que hiciste, mucho tiempo se te exigía que estés fantástica. Sí, pero yo era un inconsciente. Las mujeres que somos menuditas y chiquitas, sufrimos menos ese tipo de cosas. Mirá qué dato. Sí, sí, porque bueno, somos de estructura chiquita, hueso chiquito. Claro. Entonces, obviamente, he pasado mis momentos y donde he engordado, pero en ese momento, digamos, de los 20 a los 50, que para mí la vida fue sumamente divertida, este, no, 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 no tomaba, nunca fui una loca de la gimnasia, ni nunca quise tener una cola, ni nada, me operé las lolas porque, bueno, fui madre, segundo hijo, los tuve a los 21 y me quedaron como sabemos que nos quedan. Y entonces, este, yo no quería prender la luz y, este, y bueno, y ahí Jaramillo me ayudó y, bueno, me animé. Te impulsó. Sí, eso es interesante también. No, porque a mí me costaba, ¿no? Digo, va a tocar algo que no es este. Va a tocar algo que no es agrar. Esto quedó muy arruinado. Tenías miedo por la sensibilidad, además. Mucho, mucho. Siempre se tiene miedo por la sensibilidad. Sí, claro. No, que, iba a decir, se hacía distinta la operación, pensá que te estoy hablando hace muchos años atrás. Y vas a decir algo, Laura, pero yo te quería... No, que sí, decime. No, si fantaseaste con alguna vez... Por eso, te contesto, iba a decir una cosita nada más, que está bueno, que de eso también habla la obra, que tiene que ver con no estamos, no es no te hagas nada, si eso a ella la hizo sentir mejor en su matrimonio, con su autoestima, no tiene que ver con no, tiene que ver con el exceso. Y si alguna vez lo pensé, yo no concibo, pero bueno, ahora escucho lo de solita y digo, bueno, ahí sí, entrar a un quirófano por propia voluntad. Es algo que no lo puedo concebir en mi cabeza. Ahora, si un día me pisa un auto, probablemente en la entrada iré gritando y háganme las tetas de paso. Claro. Pero no... Pero no... O sea, no querés sufrir, no querés sufrir por el tema estético. Y inyectarte botox, hialurónico, todas esas cosas... Yo me llega, te haces la... Después salí, si estás una semana sin poder moverte y todo, yo no podría evitar decir por qué me hice esto a mí misma. Y algo más chiquito como botox y una inyección de hialurónico, alguna cosita. Sí, eso sí, todo lo que se reabsorba... Y yo, ¿cómo no voy a saber? Las mujeres sabemos todo. Toda nueva. Estoy hecha yo. Por lo menos averiguamos, las mujeres por lo menos averiguamos. Después si nos la hacemos o no. La mesoterapia para la celulitis. Sí, sí, totalmente. ¿No puede hacer algo contra la celulitis? Nada. Llorar. Él está muy interesado en el tema porque... Ustedes son muy privilegiados. Llorar, llorar solamente. Porque aparte, todo lo que te hagas, no solamente no mejora lo que uno cree que va a mejorar, sino que además desaparece rápidamente. Le mandamos un beso a los centros de celulitis. Y a las celulitis. En este momento agradecido con Laura. ¿Vas a estar en la serie de Monzón solita? Sí, se está haciendo ahora la serie. Siguen filmando hasta fines de noviembre. A mí todavía me quedan unos días. Hago la mamá de Alicia Muñiz. Y bueno, un trabajo enorme están haciendo. ¿Vos lo conociste a Monzón? Sí, claro que lo conocí. ¿Y cómo era? ¿Y cómo va a ser en el guión? Tengo una anécdota que no le he perdido permiso a Susana para contarla, pero que la tengo muy grabada. Susana siempre me venía a ver al teatro, siempre. Perdón, Susana Jiménez, obviamente. No se va a enojar. Viste que Susana no se... Este... Un día viene a ver... Creo que era sabor a miel porque era el Blanca Podestá, lo que hoy es el multiteatro. Y viene con Carlos, entra al pre-camarín. Ahora todos se achicó, estamos un día más chiquito. Y felices igual. Y entonces, bueno, nos presenta, yo qué sé, charlamos un rato. Entonces Susana en un momento dice, está leyendo, está leyendo. Entonces yo le digo, ah, qué bueno. Y yo, ¿qué estás leyendo? Tiburón, dice. Y me mató, me mató. Como un niño, está leyendo. Sí, sí, muy lindo. Me acuerdo de la cara de Susana, este... Inolvidable, sí, para mí quedó. Así que bueno, ya claro, quería que... Claro, claro. Son muchos recuerdos. Vos compartiste momentos con Moria, con Nacha Guevara, en El Bailando. Hace poco dijiste que la pasaste mal. ¿Qué pasó? No, se me ofendió la casada, no sé. Pero ahí en vivo fue todo. Perdón, Juan, perdón. Escúchame, Solita, se lo dijiste ahí, en la cara. No, lo que pasa es que fue porque ella dijo, lo pasamos bárbaro. Y yo la miré y le dije, qué bárbaro. Vos y Nacha la pasaron bárbaro. A mí me mataron. No, viste, siempre, los otros días reflexionaba, ¿no? Porque vi que realmente Moria se quedó, este... Y no está acostumbrada. Y no era mi intención, de verdad, no era mi intención. Pero vos te enfermaste por el laburo, ¿no? A mí me costó. Te enfermaste, sí, me costó. ¿Y hipertiroidismo? Levanté hipertiroidismo el primer año. Sí, sí. Así que, bueno, ahí tenés la prueba. Bueno, lo que pasa es que cuando uno se mete en un mundo que no maneja, que no conoce, yo pensé que, bueno, era, nada, estar, no tenía mucha conciencia tampoco de lo que era el programa. Y sí, al principio me costó, me costó. ¿Pero qué pasaba con Moria? Bueno, bueno, en el caso este, nada, que hicieron una alianza las chicas, entonces son muy amigas, cosa que me parece lógico. Pero, viste, cuando hay tres mujeres es una cosa. Cuando hay dos, ahora están agarraditas del brazo, viste, Laurita y Flor. Este, pero cuando hay tres mujeres ya ahí la cosa y en un reality ya, bueno, entonces, bueno, pasó esto, que ellas eran muy amigas y yo no me voy a quejar ni me voy a parecer una niña porque la verdad que era una conversación de niñas. ¿Fue algo de un regalo que no te regaló? ¿Hace falta contarlo? Ah, mira, no. Yo porque lo contaste y fue noticia por todo. No, no demos más letras, ya está. Y vos, Laura, ¿cómo sabés? Ah, sí, porque vi que en la página de TN me lo mandaron, habían sacado. Claro, yo lo vi ahí, entonces. Trajo regalos para todo el mundo, Nacha, menos para mí. ¿Pero por qué? Y yo, no sé, una cosa de niña, porque realmente es muy infantil, ¿no? Entonces, este, nada, yo no dije nada, ella en el programa dijo que yo había dicho y yo no dije nada. Se enteraron después porque, bueno, lo hablé con una amiga mía, periodista, entonces llegó. Ah. Pero mucho tiempo pasó. Y los otros días confesó. Y bueno, no me daban, no tenía ganas de regalarle, no le regalé. No tenía ganas. Pero, digo, por educación, somos mujeres grandes. Nos vamos a ir con nuestra foto con Laura, por favor. Yo, pero, ¿no? ¿Para la cocina? Ah, por favor. ¿Para la cocina? No, no. ¿Para la cocina? No, no. Si nos acompañas a esta sección. Te acompaño. Que se llama la foto, detiene la palabra. Manla te acompaña a vos con los sanguchitos. Ahí está. Me parece que yo aprovechaba lo que yo hablaba y yo te muería. Ahora podés comer tranquila. Yo por eso alargué porque te vi con el guacamole. Gracias. Ahora le podés dar a todos. A dar a todos. Bueno, muy bien, acá estamos con Laura. A ver. Ustedes saben que nuestros invitados siempre eligen algunas fotos que son importantes para ellos. Así que en este caso vamos a empezar por una que ha elegido Laura, obviamente. Ay, no me digas que sos vos. Así. Ay, mi amor de mi vida. Dice esa foto, por favor. Es difícil. Bueno, es muy presente. ¿Dónde es? ¿Cuántos años tenía? No tengo la menor idea. No sabés. Alguna escalinata debe ser de alguna... Esta valijita que es de la familia Telerín todavía la tengo. Es una belleza. ¿En serio todavía la tenés? Sí, sí, la tengo. Era el costurero de mi madre y además... Ay, no. ¿Vos haces guardar cosas importantes, objetos? No, pero me hace gracia que Tener todavía esta valijita en realidad sobrevivió porque mi mamá la usó de costurero y cuando mi mamá falleció me la quedé porque está dentro de esta foto que para mí es como la foto. Ah, tiene toda una historia. Tiene toda una historia. El costurero de tu mamá. Sí, 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 sí. Sí, y estas rodillas, ¿no? También tienen esa historia. No, a los que iba y está pelada. ¿Qué pasó acá arriba? Este... No, elegí esta foto más que nada porque esta foto representa algo que yo siempre trato de explicar y sé que no se entiende, que es lo siguiente. Cuando la gente ve esta foto, obviamente la primera reacción como sucedió acá es ¡Ay, qué hermosa! Y a mí me pasa cuando veo esta foto que me provoca una enorme tristeza. Y sí, pero es hermosa igual. Sí. ¿Por qué? Porque hay como un desamparo, ¿no? Exactamente. Porque hay como una vulnerabilidad y una expectativa de ella. Sí, sí, sí. Desde una inocencia. Estoy como mirando como desde abajo para arriba como ¡Vamos! ¿No? Como ¡Hagámoslo! Y nada. ¿Tuviste una infancia triste? No, pero no tiene... Tuve cositas como todo el mundo, pero digo, esta nena no tiene la menor idea de lo que va a venir. Y me da pena. Pero lo que vino fue bueno. Algunas cosas sí. Bueno, como todo en la vida, pero tuvo que ver con tus sueños que se fueron realizando. Sí, en lo laboral sí, en lo personal hubo algunas patadas importantes y me da ganas como de avisarle un poco, que no esté tan contenta. Que no esté tan contenta. No, y lo que decía del paralelismo... Mirá las medias. Mirá las medias. No, mi mamá impecada y la pollera. Pero, y lo que decía del paralelismo es que a veces también con el tema de mi humor, también me cuesta explicar que el humor es más, me parece, una manera que yo tengo que el humor en sí mismo. Yo no sé si lo que digo es gracioso. Me parece que es la forma en que lo digo. Claro. Y que, y siempre la pregunta es, o siempre, así todo el tiempo, y hay como una desilusión en la gente cuando... Si te ven con una cara larga, te desilusionan. Claro, y ni siquiera, no llega a ser cara larga. Solo con el hecho de estar normal, hay como una cosa de, ay, no sabes, me la crucé, una cara de culo. Lo que a la oliva, como, que a la oliva siempre se le exige o se le pide ese humor maravilloso que, bueno, es inevitable porque se han reído 40 veces y se han reído. Claro, pero inevitable. No se puede dejar de celebrarla. Claro, por eso digo lo de la contradicción, ¿no? Que uno ve esta foto y dice, ay, y yo en el fondo siento otra cosa. Bueno, me encantó que compartas esto con nosotros. Vamos a la foto. Voy a tocar acá en este botón imaginario. Muy bien. Bueno. ¿Cuándo lo traes al teatro? Cuando vuelva de China, porque está en China. ¿Pero quién es? Es mi marido, que estoy aprovechando de mostrar esta foto porque está en China, porque si no me mata. ¿Y cuánto así tenemos marido? Tres años y medio. Ah. Y esta foto también me emociona un poco como solita. Me animé a ponerla. Yo soy muy poco de abrir el juego a lo personal. No se sabe nada, querida persona. Pero sí, pero no por nada, ¿eh? No porque, sino porque no quiero molestar a nadie. Yo tengo una teoría cuando gano algún premio, que los premios se dedican a la gente del trabajo, que no se lo dedica a lo personal. Sí. Entonces, a mí misma me admiró un poco elegir esta foto y mandársela. No saben lo que dudé, pero al final apreté sent. Se lo mandaste a él y le contaste. No le conté nada y no digan nada. No le digan nada. No, 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 no decimos nada. No sé, ni se les ocurra. Guardamos este secreto y te agradecemos compartirlo con nosotros. No, por favor. Y hoy le decía a la productora que en realidad nunca hubiera mostrado esta foto si no hubiera sido este programa. Sinceramente, lo digo de verdad. Bueno, muchas gracias. Porque siento que iba a ser como... Un aplauso, gracias. Así que no me pidan estas fotos en otro programa. Ya está. A los demás programas, chau, chau, este besito. Pero lo que quiero decir... Contarme todo o lo que quieras contarme de él, como lo conociste, cuántos años tiene, de que trabaja. Todo. Yo tengo... Primero te voy a hacer un título. Sí. Esta foto representa el encuentro con el hombre que nunca... que no pensé que existía. ¡Aww! Que en un momento... ¡Qué lindo! Cuando ya pensabas que... Exactamente. Habías tirado la toalla. Cuando ya había tirado la toalla y de una manera muy buena. O sea, estaba en un momento, tenía 44 años, cuando nos conocimos, él tiene exactamente la misma edad. Y estaba en un momento, y no porque crea que, porque estaba en el momento bueno, me encontré con él. ¡No! Sino que... Eso es lo que te dicen todos los de Biblia. Y te encontraste porque, claro, cuando vos puedas con vos, vas a encontrar, no. No. Me hace acordar algunas terapeutas, le mandamos un beso a todas las terapeutas. Claro, le mandamos besos. Yo estaba diciendo, bueno, quizá no es para mí. No es para mí. Pensabas que te ibas a quedar sola, digamos, sin pareja. Sí, que iba a estar... Sin pareja, exacto. Sin pareja. Pero no sola, ¿no? Porque había también, por otro lado, toda una enorme red de contención de amigos, de trabajo, de esto y de lo otro. Y entonces, en un momento, me planteé decir, bueno, pero porque yo sola no estoy. Claro. También eso es como muy... Es todo un tema, ¿no? Cómo nombramos el hecho de no estar en pareja. No estoy sola, no. Sola no estoy. Claro. Tenía una vida divina, me había ido de un viaje con mis amigos. Fue maravilloso. En el medio de todo esto, me encontré con él. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Me encontré con él. Él es músico y lo conocí en un asado de amigos en común. ¿Pero que los querían presentar? Parece que sí. Ah. Pero no nos dijeron nada. No nos dijeron nada porque sabían que si me llegaba a decir algo, yo huía despavorida de ninguna manera. Fue un momento que me cayó como un rayo porque yo estaba sentada con mi gran amigo Gaby Goldman, que está triunfando en Europa en este momento, director musical, con él charlando sabiendo que algo había ahí. Porque cuando lo vi a Pablo, me quedé así como, me morí, sabiendo que había algo ahí, pero muy refugiada en mi amigo. Y en un momento, mi amigo me dijo, deja de hablar estupideces conmigo y date vuelta y anda para allá. Y en un momento... ¿Y te gustó ni bien lo viste? Claro. Sí, sí, a él me gustó ni bien lo vi. ¿Y cómo te encaró? ¿Qué te dice? Ah, él es muy encarador. Es muy... no tiene ningún problema. Es un capricorniano encarador. Hubo algo que me... No, no, porque hay algo de tu fama, de tu exposición que por ahí asusta, ¿no? Sí, se asusta. Nunca entendí muy bien por qué, pero sucede. Sucede. Sí. Hay algo como de la mujer fuerte y bla, bla, bla. Pero si yo soy mujer fuerte, esto es una cosa que no se puede... Esa es la introducción. Vos haces terapia, ¿no? Esa es la... No, 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 pero digo, si él es encarador, si yo soy como así, él es mucho más. Y hubo una cosa en particular, cuando bajamos del lugar en donde estaba, yo me había dicho que él quería ir a ver... Yo estaba haciendo ¿Quién es el señor Smith? en ese momento, y me decía que él la quería ir a ver, la obra de teatro, qué sé yo. Y yo bajé haciéndome la Milita Bora, ¿viste? Haciendo la que... no sé de qué me hablas. La que no entendés nada. La que no entiendo nada. Y le dije, bueno, hacé una cosa, para venir al teatro, pedile mi teléfono a fulano que era el anfitrión, el dueño de casa. La Milita Bora, claro. Y este... ¿Viste las mujeres que como que no entiendo bien qué me estás diciendo? Le hago la difícil, está bien. Exactamente, y él me contestó, no, no, dámelo vos el teléfono. Tomá, ahí está. Y ahí dije, ya está, listo. Este es el hombre para mí. Y ya está. Y están conviviendo y se casaron y todo. No nos casamos con papeles, pero estamos conviviendo. No le digo novio porque estamos grandes. Es marido. Por eso le digo marido. Claro. Pero no somos marido y mujer en los papeles, pero bueno, nada, así. Felicidades. 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 Un aplauso para el amor. Vamos. Hay que aplaudir el amor. Qué lindo. Otra foto. Que tenía guardado. Qué lindo el amor, el amor. Malnati, bueno, es tu sección, pero yo... Esta... Voy a decir una cosa. ¡Hala, la oliva! Esta, mira... Esta sos vos. Esta del medio soy yo, la que está en ojete. Ay, por favor. Esta soy yo. Escúchame. Esto, más que una foto, es un llamado a la solidaridad. Si usted encuentra este cuerpo, llame a la producción y devuélvamelo, porque yo lo he perdido. ¿Qué pasó? Sí. Yo ahora voy a dejar un mail. Usted se encuentra este cuerpo tirado en algún container. Con esta fotito. Sí, por favor, si usted me lo regresa, le haría un favor. A usted no le va a servir para nada y a mí me será muy útil. Acá me dicen las chicas de producción que estás igual. ¿Qué voy a estar igual? Que te googlearon, que te buscaron todas las fotos. No, no. Esto es... Contame qué año, qué obra. Ay, qué maravilla. Bueno, esto es showmatch. Showmatch, claro. Esto es showmatch. En un momento parece ser que estaban un poco necesitados de un puntito más y nos pusieron a todos en pelotas. Fue como una gran conmoción porque me vinieron a preguntar hasta dónde yo estaba dispuesta a desnudarme y yo le dije que hasta dónde yo les pareciera que estaba bien. Ah, no tenía problemas. Cero problemas, cero problemas. Ah, bueno. Antes de este último cuadro yo había quedado como con un shortcito, lo cual ya todo el mundo ya decía, eh, el shortcito. Y de pronto en el último segundo, ra, alguien me arrancaba el shortcito y quedaba así con este listo y listo. No te da ningún pudor, desnudarte. No me da... Pudor me da ahora con esta panza. Ahí no me daba nada. Claro, claro. Está divino. Para nada. Sí, mira. Bueno, y esta también, esta foto también indica lo bien que hace separarse. Yo estaba recién separada. De mi novio anterior. Le mandamos un beso. Que le mandamos un beso enorme. Un beso enorme. Un beso. Que estaba muy deprimida. Muy... Y porque salís, viste, como a la casería. Y claro. Y salió showmatch y dije, entonces, este... Bueno, eso tiene de buenísimo también showmatch, viste que... Bueno. Te pone el cuerpo... Yo tengo, por eso digo, yo tengo los mejores recuerdos del mundo. Y recibiste muchas propuestas indecentes. Total. Fue bien. Fue... No, hay mucha sorpresa con respecto a mí en este terreno, digo. Claro. Yo no sé si no se... No luce. Yo no sé qué es lo que pasa. Porque este cuerpo lo tengo y lo he tenido siempre. Pero bueno, no importa. Está acá. Está acá, señoras y señores. Sí, va atrás de algunas cosas de las cuales habla la obra. Cuerpos perfectos. Vaya a verla en el Teatro Tabariz. Así que bueno, nada. En realidad, esta foto la traje porque es la mejor foto del planeta. Nunca... O sea, es la mejor foto que tengo lejos. Podría ser una escena de cabaret o de algún musical. Podría ser perfectamente. Muy bueno. Y bueno, y showmatch también, además de meterte en despelotes, también hace esto. Sí, sí. Bravo, bravo, showmatch. Un aplauso. Un aplauso. Gracias por compartir tu marido. Por compartir tu marido. Por compartir mi marido, no. Bueno, no. Gracias por compartir mi marido, no. No, es una forma de decir. Bueno, estamos en épocas de poliamor. No te había entendido. Vení, sentémonos acá, conduzcamos nosotras. Sentémonos acá y yo me quedo con Laura. Ahí está. Y ahora el terapeuta Malnati se va con la señora. Porque digo, la que más nos gustó con Solita, nosotros veníamos comentando, es la foto número dos. ¿Por qué? Porque ahí está el amor. Mirá, mirá todo lo que tiene Malnati. Tiene barrilla. Solita, tenemos un lugar especial. Todo. Corazón. Para hablar. De este tema tan importante. Es el tema. Solita, preparate. El tema, el amor. Es el tema, el amor. ¿Qué mi amor? Preparate. Preparate para él. Muy picante, Marla. Solita, por favor. No, no, no. Yo no creo que pase por lo picante. No, no, para nada. Yo creo que el amor es, este, fundamentalmente la familia, ¿no? Este, y cuando digo familia me refiero a las familias que uno va construyendo, a las parejas que uno elige, a los hombres. Porque realmente, nosotros pensamos que, para cambiar el amor se necesita una bomba de amor, ¿no? Exactamente. Hay tantas bombas, las bombas malas, ¿no? Hidrógeno, nucleares. Tanta, tanta, tanta violencia, tanta violencia. ¿Tú fuiste, crees ser una bomba de amor que sane al mundo? ¿Tenés eso en la cabeza? Eh, qué bien que me preguntes esto. Porque, eh, sí, los otros días leía un texto cuando vos hoy hablaste del amor. Me contaste que íbamos, apenas llegamos, que teníamos este pedacito juntos. Este, y el amor realmente es lo que mueve al mundo, ¿no? Eh, se puede traducir de diferentes maneras, desde la cultura, a lo social, a lo político. Eh, pero creo que lo que a mí me ha quedado de mi educación cristiana, que me ha quedado solo esto, ¿no? El prójimo. Esta conciencia del otro. Hay amores tan bellos que justifican todas las locuras. ¿Hiciste locuras por amor? ¿Recordás alguna locura? ¿Nos podés contar? ¿Nos podés ilustrar? Queremos saber hasta dónde llegó. ¿Hasta dónde llegó Solita por amor? ¿Te acordás? ¿Te estás acordando de algo? No, de varias. Se me juntan todas las imágenes. Le he clavado un taco a un hombre en una cabeza. Pero un taco. Que lo perforó. ¿Hubo después, este, ambulancia, todo? Este, sí, la verdad... Lo dejamos ahí, te hago un leustrado, te hago un leustrado. Te hago todos los personajes. Y creo que una de las peores cosas que he hecho en mi vida fue tirar una puerta abajo. Bien. Topetazo, contame cómo fue. Necesitamos saber. De el otro lado estaba el amor. No, no, entrego bien. Qué fuerte, el amor de otra. Se rompe tan fácil como en las películas. No, parate, parate. Y la puerta tenía, este, como las trabas antiguas, ¿vieron esas así? Las que tenemos, mucha gente. Este, la travita, que es una travita que... Y pegá fuerte, mirá lo que yo no puedo creer. Y entonces lo que pasó es que se... Se salió el marco, no sé. No, no. No es que la puerta terminó abajo. No es que la puerta terminó abajo. La puerta terminó así en uno en uno. Y entraste vos, pa, pa. Que cuando vi la cara del hombre, dije, salí corriendo. Bien, claro. Qué momento. Pero tenés mucha venta. La pegué, le pegué en el clavo. No, le pegaste, pero no sabés cómo. ¿Y qué encontraste después? ¿Qué encontraste? Ese día, nada, pero algo había. Bien. Lo último que queremos repasar, y un poco como un balance, ¿qué es lo que te dejó el amor? Bueno, vos tuviste muchos amores, y bueno... Muchos amores, hombres muy inteligentes, muy comprometidos. Me encantan los políticos. Me encantan los políticos en el sentido de que toda persona es política, digamos, ¿no? No solo por la profesión, ¿no? Viñas no era un político, pero se mandó una campaña para ser intendente donde de golpe decía que la luz roja era para ir adelante y la verde para frenar. Un gran escritor argentino, que era David Viñas. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero tuviste varios perfiles. Tuviste varios perfiles. Sí, bien instintos. José Janamillo, ¿qué es lo que te dejó? Parte de tus hijos. José me dejó la vida. ¿Qué te dejó Hernán Lombardi? Hernán, todos me dejaron, gracias a Dios, todos me dejaron... Yo me he cultivado con los hombres. Me ayudaron muchísimo. Bueno, con Viñas hice un curso de Historia Argentina. Con Hernán es un tipo de una memoria que nunca en mi vida conocí una persona igual con esa capacidad de memoria. ¿Qué te dejó Chacho Álvarez? Chacho... Tenés que recordar mucho, tenés que hacer mucho esfuerzo. No, Chacho fue una esperanza. No, Chacho fue una esperanza de volver a rearmar una familia. Se quedó en esperanza. Sí, él es de huir, ¿no? Sí, de golpe, bueno, viste, si lo corres un poco, pero bueno, sí huye. No, no, no. No, le tengo mucho respeto a Chacho y a su familia. Pero fue eso, fue la ilusión. Se llegaron a conocer con José, ¿entendés? José fue el año que ya se nos iba. Así que fue importante en eso, Chacho. Hacemos la cuenta igual y ninguno te dejó plata. Ninguno. Pero ninguno, no porque... Pero no, 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 porque no, no, porque no. No, es porque, nada, es mi forma de vivir, no, no... Ya está, no... Me encantaría que de golpe llegue alguien ahora y me invite a un viaje, pero... No está mal. Soy, 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 soy corrobado. Siguiendo con tus parejas, ¿qué te dejó Osvaldo Laporte? Osvaldo Laporte me dejó toda la alegría del mundo, la confianza. ¿Pero para, fueron parejas? No. ¿Y entonces? No, bueno, pero pensé que hacías un salto a la afición. No, me la jugué para ver si te sacaba un... No, no, no. No, no pasó nada, no pasó nada. Hermanos, hermanos, hermanos. Pero si estuvieron en todas partes, dándose besos, arriba de los caballos, de los árboles... Hermanos, hermanos y adoro a su mujer, adoro a Vivi, a su hija, a Jazmín, no, no. Siempre hemos tenido un... Nada, esas parejas que, bueno, tienen buena química y transmiten eso en la pantalla, ¿no? Y la última, el remisero, ¿te acordás? Por supuesto, a esta que me acuerdo, el remisero. ¿A la vez se lo llamás o ahora todo uber? ¿No? La última, entonces. ¿Estás preparada? ¿Estás lista para amar? ¿A un hombre? Por supuesto, me estás preguntando en ese sentido. ¿Lista para amar? Estoy todo el tiempo. Sí. Este... Ay, no sé los tiempos, no sé los tiempos. Pero bueno, todo dependerá de las miradas, dependerá de lo que me pasa en cuanto lo vea. No es fácil encontrar un hombre, he tenido hombres maravillosos. Entonces, en este momento, no sé si es fácil que un hombre me calce como un zapatito, que se me sienta. Este... Pero bueno, ojalá que sí, estaría bueno. Si me permiten las nietas mayores. Gracias, Solita. Hasta ahora no se me permiten. Un aplauso para vos. Hay más, tiene la palabra. Vamos a repasar las revistas de esta semana con Solita, con Laura Oliva. No te lo pierdas después de la pausa. Ya venimos. Bueno, muy bien. Acá estamos. Seguimos. Ah, escúchame. Ustedes saben que Mandati tiene... ¿Qué le pasa? Tiene juanetes, pobre. Tiene juanetes. Hace mucho tiempo. Por eso él no se puede poner estos sacos que yo me pongo. Mira. Mira que anda con problemas. ¿De qué te quejas? Mirá los zapatos de Roxy. Mirá, mirá mis zapatitos. Vos no te pones estos zapatos porque justamente tenés problemas. No, y ellas todo el tiempo sentadas. Nosotros acá parados. Entonces vamos a ir al podólogo. ¿Qué te parece? Totalmente necesario. Las invitamos al podólogo, básicamente. ¿Sabés que hay en el podólogo revistas viejas? Claro. Sí, claro. Siempre hay revistas viejas. Sí. En todas las salas de espera. Sí. Así que las invitamos a nuestra sala de espera. Perfecto. Vos, Laura, trabajaste mucho con revistas viejas. Yo no, no tanto. Teníamos una, hacíamos esto que recordaban al principio, una sección en Peor es Nada, versión segunda temporada ya sin el Negro Fontoa y con la Negra Bernasi, Jorge Ginsburg y quien les habla. ¿Y cómo se llamaba? Se llama, lo que todo, todo lo políticamente correcto en manos de Ginsburg y la Negra se transforma en un desastre, ¿no? Claro, sí. Entonces se llamaba Sacando el Cuero, que en realidad era la verdad de la sección, pero que le habían puesto, este, pasando revista para no decir la verdad que era solo chusmiemos, hablemos mal de la gente. Bueno, nosotros vamos a estar Sacando el Cuero. Dale, perfecto. Vamos a estar Sacando el Cuero. Vos sos la única que puede sacar el cuero realmente, porque nosotros con Manla tenemos que ser re buenos. Ah, no, no, si no vamos a sacar el cuero todos nosotros. Ay, no, no, no. Ahí está Florencia Peña. Esta es una de esta semana, bueno, el poliamor. Pero no son viejas las revistas, no se engañan. No, 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 son de ahora. Hay de todo, me dicen. Hay que hablar de, porque si hablamos de despelote de antes, no hay problema, ahora hay que hablar de cosas que después te cruzas con la gente. ¿Qué pasa con el poliamor? Vos solita te gusta. Pero yo ni lo cambiaron lo que acabo de contar, que tiré abajo una puerta. Solita está preparada para el poliamor, yo creo. Poliamor es sinónimo de cuernos, cuernos múltiples. No, no, no. Esa es la gran confusión. A ver, quítanos. Eso es lo que tenemos que volver, que reaprender, que no se trata de cuernos, se trata de un convenio en la pareja, donde dice yo y vos. Te pusiste seria, Laura. Soy seria. Es como la rampolia. Es como la rampolia, Laura. No me dejan no ser seria. Te da toda una explicación. No, te digo, no son cuernos, eso es lo que está tratando pobre Florencia de explicar hace como 15 días, diciendo nosotros quedamos de acuerdo que cada uno hacía lo suyo por afuera. Lo que no me quería enterar son los detalles. ¿Está bien, Poli? No, 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 no. No te... Pero tenemos turno con el podólogo, no con el traumatólogo. Por favor, que tiene ese recuento. No te recuento. No tenemos palabra. ¿Vos aceptás Poliamor? Poliamor. ¿Sabes qué me pasa? Mira, yo creo que no me daría el cuero. Yo si me diera la cabeza, lo aceptaría, pero creo que no me da el cuero. A mí me preguntan a veces si yo perdonaría una infidelidad. Yo con la cabeza la perdono, pero después hay algo adentro que no, ¿no? Digamos, uno es de intelecto y corazón. Chicos, ¿y los otros hijos de Wanda? Ah, los perritas. ¿Y de Mauro? ¿Y la raya de Mauro? El peinamiento. ¿Y la raya al costado de Mauro? El perro no es nada. Es la raya al costado de Mauro. El peluquero de esto. ¿A quién? ¿Al perro? Te parece un poco el perro. Ah, sos más mala que yo. Te parece un poco. Te parece un poco. Yo jamás... Otra cosa que dudé mucho con las fotos es traer la foto de mi perra. Así que ahora no puedo decir nada. Dos años atrás te hubiera dicho, qué boludo, mira la perra. Pero no. Ahora que tengo perro... Ah, te amigas, son lo más, son lo más. Es demasiado, ¿no? Tampoco asustado ese perro igual. ¿Tuviste animales, mascotas, solitas? Sí, sí, yo tuve dos perras. Pero sos de amarlas tanto, ¿viste? Que hay gente que quiere más a la mascota que al ser humano. No, no, la verdad que no. Y a veces he tenido algún tipo de problemas refiriéndome a este tema. No, tuve dos perras. Una en la infancia, que después se la llevó mi hermano, que era en realidad un cachorro que habíamos comprado con Jaramillo para nuestros dos hijos, para Facundo y Balta. Que era una gran danesa, arlequina. Que te hizo bolsa la casa. Divina, divina, divina. No, no, porque no entraba la casa. No voy a seguir la marca que ustedes me ponen. No, vas a seguir la marca así porque... No voy a poner la marca que ustedes me ponen. Perdóname, no, porque la interrumpimos a solita. Me ponen la marca con un montón de cosas mucho más interesantes que ahí. Esto no es así. Escúchame, en una sale a Roxy con el novio, esa no la viene. ¿A dónde está? No, escúchame una cosa. Con uno es un camionero, no sé. A mí esta me encanta. A mí no me van a invitar para decirme lo que tengo que saber. A ver, esta me encanta. Yo porque la quiero mucho a Laurita. ¿A la pareja te gusta? ¿Qué pasó con Ana María Piquio? Esto no es genial. No sé qué hizo. ¿Qué pasó con Ana María Piquio? Recién me dejó, me dejaba un mensaje. Yo estaba corriendo. La verdad que no estoy muy enterada qué pasó. ¿Entre quién y quién? Algo dijo Laurita de la madre de Nico y Nico. No, no, conmigo no, no, no. Ah, de Nico. Nico y la Piquio, parece. Ah, sí. Bueno, esta foto la celebro, me encanta. ¿Te gusta la pareja? Pero para... ¿Te la veías venir porque cuando empezó...? No, ni por broma. No, pero cuando empezó a jugar todo el mundo lo decía. Porque, bueno, los dos tienen... ¿Puedo preguntar? ¿Sí? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? ¿Esto no es promoción? Esto no es promoción, Solita. Bueno, eso dicen. Vos tenés años en el mundo del pensamiento. Muchos dicen que es promoción. De paso la pasan bien, pero... Muchos dicen que es promoción. ¿Vos decís que es promoción? No. Yo la tiré, la tiré acá en el podólogo. No, no, no. ¿Vieron? No, no, no. De que ahí, por ahí no tiene... ¿Promoción por qué? Si no van a hacer nada juntos. No, sí, hacen sugar. Terminaron y van a volver en el verano. Chicos, no necesitan promoción. Esos chicos tienen una cámara plantada. Mirá, hablando de todo lo que veníamos hablando. Hablando de Susana y Monzón. Mirá, Susana y Monzón. Ahí está. Ahí estaba leyendo. Ahí terminó de leer Tiburón, Monzón. Mirá. Ahí terminó de leer. No entendía, me parece. No entendí. ¿Pero qué era? ¿Cómo era? Era en la playa. ¿Cómo era? La fama de Monzón, Dios mío. ¿En qué tenía? ¿Fama de qué? Impresionante. Fama de un hombre muy apasionado. De muy... Ah, ¿no? Y además, muy generoso. Parece que en las giras iba... También. Como que entraba a una marca... También muy generoso. Muy generoso. Compraba camisas para todos los amigos. La última, ¿no? La última, sí. Cruz y Joe. El nombre de la mujer de la fotografía. Ah, la, la. Pero es que no vemos. Pero no es porque no la conocemos. Es que no se ve. Este es... Linda Pérez. Linda Pérez. Bueno, cuando éramos jóvenes. Qué malo. No, no es, Linda Pérez. ¿Qué malo? ¿Qué malo que sos? ¿Ustedes son las que se dan el espectáculo, chicas? Ay, no nos vamos a quedar. No, no, pero no la vemos. No podemos hacer ni el Cruz y Joe de paparazzi. Pero no la vemos. No la vemos. No vemos la cara. Vamos a la pausa. Ya ven. Para, Alba. Yo tenía otra cosa. ¡Bien! 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 Acuérdense que ahora, claro, lo tiene que dar. Gracias. Karina engañó al Kun con el polaco. ¿Vos sabías esto? Karina engañó al Kun con el polaco. ¿A vos te parece? ¿Cómo vas a engañar a tu actual con tu ex? Eso atrasa. Es una cosa también. ¿Podemos seguir con esto o no? ¿Qué tendrá el polaco? Y esta tiene Photoshop. A ver. Tiene Photoshop. No importa. Mirá, vemos. A vos te encanta igual. La pregunta es, ¿qué tendrá el polaco? Que no lo pueden dejar de amarla. Es chongón. Es chongón. Ahora, es increíble. Es chongón, ¿viste? Es como... ¿A vos qué te parece el polaco, Solita? El polaco lo amo. ¿Viste? Sí, un pibe divino. Lo conocí en el bailando. Divino, divino. Y bueno, todas las mujeres dicen que es un bombón y quedan todas como enamoradas. Un bombón y muy buena energía. ¿Por qué? Se lo ve sano. Muy bien. Estaba ahí en esa revista recién, Laura. ¿Qué había? Andrea Frigerio. Están también como... Sus anteojos. Compren los anteojos de Andrea Frigerio. No, no, no. Vayan a la obra de teatro que ella está haciendo. Ah, también, además. Vamos, Laura. Ah, no hay que hacer eso. Pasa que me ponen las revistas. ¿Qué querés que haga? Bueno, de miércoles a domingo, en el Multitabarisco Maffi, un diario, un teatro que se ha abierto tres salas en el mismo teatro. Sí. Recuperado un lugar maravilloso por Carlos Rottenberg y toda su familia. Está Cuerpos Perfectos en una de las salas, miércoles, jueves y viernes, 20.30, sábado dos funciones, 20 y 22, y el domingo a las 20. Y ahora La Ratonera, vamos a ser generosas con todos porque realmente es una fiesta de actores. Esta es La Ratonera, la obra de tanto éxito que arrancó muy bien, gracias a Dios. Y Atracción Fatal. Y Atracción Fatal, que también muy bien. Así es. Así que, bueno, muy felices porque es como, nada, llegar a una catedral del teatro. Así es. La Cuerpos Perfectos, perdóname, están integrados, además de nosotras dos, por Florencia Raji y Andrea Frigerio, que tiene una línea de anteojos. No sé si le dije que... Pará, que nos van a facturar todo esto, Laura. Por las perfectas, por las perfectas. Cuando quieran que vengan las chicas, Frigerio y Raji. Son de Andrea Frigerio, ¿los entiendes? No, no, no. Pero pedíles. No, no, no. ¿Te las regaló algún señor? No. No, no, tampoco. Ay, me olvidé lo que iba a decir. Te desconcentramos. Pobre Solita, la desconcentramos. Qué cosa. Bueno, nosotros les queremos agradecer el momento compartido, mostrarnos su intimidad, mostrarnos su corazón, abrir su corazón, hablar con tanto amor de todo lo que habéis. Hablaron y fueron las protagonistas y las admiramos a las dos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Solita. Gracias, Solita. Gracias, Solita. Laura Olivas, Solita Silveira. Los esperamos en el teatro. Vengan al teatro. Nos vemos la semana que viene. Chau. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.